Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Amigos, en esta ocasión les tengo que compartir una terrible experiencia, de verdad que sí. Justo pasó apenas esta semana. Viajé aproximadamente 30 a 40 minutos para llegar a este restaurante, justo donde me iba a reunir. Este restaurante no tiene estacionamiento, entonces decidí estacionarme casi enseguida del restaurante, justo en un Walmart que está por ahí. La reunión duró entre 30 a 40 minutos aproximadamente, todo muy bien. Salgo del restaurante, me dirijo hacia el vehículo y cuando estoy ahí, no estaba el carro. Dios mío santo, amigos, ese sentir es como una mezcla de sentimientos, como cuando te corta tu novia, te corren del trabajo y sientes que te vas a caer del barranco, no sé, una cosa espantosa. Es un sentimiento de tristeza, enojo, incertidumbre, de todo a la vez, amigos. En el lugar estaban bastantes personas, estaban haciendo una fila justo frente a mí para entrar a un banco, Santander me parece que era, y bueno, estaban ahí formaditos, todos muy bonitos, para entrar al banco. Detrás de mí, volteo y está una señora como, no sé, 45 años de edad, 50 aproximadamente, chaparrita, gordita, güerita, ya, este, bebiendo un refresco, me acuerdo bien, estaba bebiendo un refresco, el sol de Chihuahua nos daba una sensación térmica de 33 grados centígrados, le digo, yo con mi voz, señora, me acaban de robar mi carro, señora, yo con el celular en la mano, porque para esto, yo le marqué a mi papá dos veces, gracias a Dios no me contestó, pero yo le marqué, amigos, dos veces a mi papá, no me contesta y en eso, es cuando yo veo a la señora, le digo, señora, me acaban de robar mi carro, no veo nada. Ok, amigos, interrumpo este video nada más para contarte los beneficios de pertenecer al grupo exclusivo de este canal. Si tú eres miembro, podrás ver los videos hasta con 24 horas de antelación, es decir, el estreno será 24 horas antes que en el canal. Transmisión en vivo mensual, donde podremos cantar, bailar, reír, llorar de todo, va a ser más íntimo este rollo. Vas a poder participar en las entrevistas, el invitado serás tú, o sea, tú, el entrevistado y yo. Además, podrás ver videos inéditos, únicamente saldrán justo aquí en el contenido exclusivo, así que te invito a que te suscribas al canal, pero también que te hagas miembro de este grupo exclusivo, me harías muy feliz y obviamente me vas a aportar muchísimo para que yo pueda continuar haciendo contenido. Bueno, listo, continuamos con el video. Y luego me dice, no, pues no, no, no vi nada, ¿dónde estaba? Pero la voz ya de ella muy preocupada también, pues lo vio en mi cara, yo pálido, imagínate, soy blanco, pues estaba pálido, amigos, labios totalmente resecos, no, 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 me quería morir, en serio, se siente horrible. Entonces me dice, no, pues no, no vi nada, amigo, disculpa, ¿dónde estaba tu carro? No, pues que estaba aquí. En eso, yo me retiro para marcarle una vez más a mi papá y no, decidí cancelar la llamada. Fíjense bien lo que pasó por mi mente en esa ocasión. Lo primero que hice fue fijarme si había cámaras. Identifiqué algunas del estacionamiento de Walmart. Entonces dije, ay, achique, ok, ¿hace cuánto me robaron el carro? Duré entre 30 y 40 minutos más o menos en la reunión. Entonces, ah, sí, tal vez va muy lejos. Y luego también pensé, dije, ¿cuánta gasolina le puse? O sea, ¿si traje gasolina o no traía? O sea, no sé, todo eso pensé en ese momento. Y de verdad sigo pensando por qué mi papá no me contestó, pero le doy gracias a Dios que no haya sido así porque lo hubiera puesto muy alterado porque yo estaba así, lo iba a alterar a él y nos íbamos a poner muy tristes porque, oye, es un carro, cabrón. Entonces, pues pasaron por ahí de cinco minutos. O sea, para mí fue una eternidad ese susto. Pero fueron, o sea, ya viéndolo frío, fueron como entre cinco, siete minutos aproximadamente, así de triste. Ah, ¿qué está pasando? Que no sé qué. En eso decido, amigos, decido regresar al restaurante justo donde estaba, al menos para tomar agua y que alguien que me diera calma estaba muy alterado, de verdad. Entonces, voy caminando con mi mochilita, voy caminando entre 20 y 30 metros y veo mi carro, amigos. Lo vi ahí, justo ahí frente de mí. Amigos, resulta que había caminado de más. O sea, salgo del restaurante y era nada más cuestión de caminar una pequeña cuadra, girar a la derecha y ahí estaba el carro. Yo me fui de largo y pues obviamente no lo vi y ya me pasé. Pero les juro, les juro que el mismo estacionamiento donde yo lo estaba buscando, que no lo había estacionado ahí, era idéntico a donde sí lo había estacionado. O sea, para mí era idéntico. Soy muy distraído, entonces ahí me di cuenta de ello. Entonces fue de verdad una terrible experiencia, pero gracias a Dios ahí estaba el carro, siempre estuvo donde mismo, solo que yo lo busqué en otro lado. Entonces, amigos, me sentí un torpe, la verdad, pero digo, es algo que puede pasar a mucha gente. O sea, lo he comentado y hay mucha gente que me dice, güey, no, la neta sí me ha pasado a mí. O sea, es común, es muy común. Entonces, amigos, qué pena contarles esta historia, pero de verdad se las quería platicar porque, guau, me sentí muy mal, amigos. Yo sé que las cosas materiales van, vienen, pero, güey, pues uno no le sobra el dinere, el dinere. Pero, amigos, neta, cuando no te sobra el dinero, pues claro que te preocupas por lo más mínimo, ¿no? Entonces fue un sentir horrible, gracias a Dios, este, todo bien, ahí está mi carro, todo perfecto. Y corte a después, después de que ya, pues me subo el carro bien feliz, gracias a Dios. Mi papá no me regresó la llamada en ningún momento, de hecho, me la regresó como las dos horas después. Pero en eso saco el carro de ese estacionamiento y justo paso por donde lo había buscado y estaba la señora ahí tomándose, estaba su refresco. Y luego yo paso con el carro y me estaciono así también. La saludo y ya me voy todo feliz y la señora así como que qué pedo, ¿no? Pero no, amigos, qué historia. Yo me imagino que a ustedes también les ha pasado algo similar, comenten aquí abajo si han sentido que pierden algo o poquito peor, si en efecto les han robado un carro, un vehículo, no sé, algo, cualquier cosa, a su hijo o lo que sea. No, 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 no. Toquen madera, amigos, toquen madera. No, mis hermanos, pero de verdad, si han tenido esos mini infartos, ese sentir de que lo pierdes absolutamente todo, de verdad, sabes de lo que hablo. Me alteré muy cabrón, pero bueno, y me duró mucho tiempo, así como que el estrés y la ansiedad se me bajó el azúcar, la presión, todo, amigos, hasta los calzones. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Extrañaba muchísimo platicar con ustedes y esta anécdota pues la quise compartir para que no sean igual de distraídos que su amigo César López. Antes de irme, quiero saludar a las personas que se comunican conmigo a través de Instagram. Dice por acá, hola César, espero que estés muy bien. Me hace mucha ilusión que alguien como tú me llegase a saludar. Mi hermano Fabián, te mando un abrazo, Fabián Bolaños. Un abrazo, cuídate mucho y pura vida. Gracias por seguirme aquí en YouTube y en Instagram. Dice por acá, me puedes mandar un saludo a mí y a mi mamá, se la pasa viendo tus videos. Gracias, un abrazo para Rocío y para... ¿cómo se llama? Un saludo para Rocío y para Gabriel Jiménez, es decir, Rocío es la mamá de Gabriel Jiménez. Un abrazo a ambos y gracias por su apoyo. Y por último, quiero saludar a Joseph y también vamos a saludar, dice, sería un gesto, un gran gesto que nos pudieras saludar a mi esposa y a mí. Mi esposa se llama Sara y él se llama Joseph. Un abrazo. Muchas gracias por el apoyo. Amigos, nos vemos en la próxima. Like si te gustó este video, suscríbete, comenta si te ha pasado algo similar a lo mío, con un carro, con una laptop, con un celular, con lo que sea. La verdad es que a mí es la primera vez que me pasa, pero espero que la última. Y en realidad nunca me han robado nada, creo, o sí. Ah, también una vez la computadora pensé eso, pero eso fue... No, y pues igual lo del carro fue una distracción. Es que amigos, a verles, ¿cuánto antes de finalizar? No se vayan todavía. Hace como un mes también sentí que me habían robado la computadora y nada que la había dejado en la tienda donde trabajaba anteriormente. Y sí, se sentía exactamente igual, pero no mames, el carro, es el carro, güey. O sea, la laptop, como quiera, dices, bueno. O sea, está gacho, está feo, horrible, pero el carro, no mames, o sea, no, no, no. De verdad, les deseo que nunca, nunca, nunca les roben ni el carro, ni la laptop, ni nada, amigos. Ni nada. Si quieres ser saludado en el próximo video, solamente mándame un screenshot donde estás suscrito a mi canal, tienes activada la campanita de las notificaciones y pues mándamela por DM allá en Instagram y listo, te saludamos en el próximo video. Bye. Bye, bye. Hasta luego. ¡Pura vida! ¡Suscríbete!